Musicales, les quería contar una cosa, entre el 10 y el 14 de septiembre se celebra el Festival de Jazz de Montpós. Hombre, eso es una cosa linda, única y que hay que aprovecharla mucho, porque a propósito del tema, tenemos a nuestro Junio Correal en la línea que nos puede hablar un poquito de la música y lo que es el jazz, y sobre todo en Montpós. Junio, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué pasa, mi hijo? Está concentrado. ¡Junio! ¡Uy, yeah! Qué pena interrumpirlo, pero lo estamos llamando de voz populi. ¿Aló? Hola, Junio. ¡Manica! ¡Qué delicia escucharlos, hueón! Les cuento que cuando los oigo me dan ganas de saltar, de abrazarlos. Mejor dicho, quisiera que fueran Mille Surum y yo su Francia Márquez, hueón. Véanlo por el partido. Bueno, pero vea, Junio, note que estaba ahorita escuchando a Luis Armstrong, estaba cantando y todo ahí. ¿Tiene alguna anécdota con Luis Armstrong? Obvio, obvio, di, mani. ¿Ah, sí? Obvio, di. Es más, me acuerdo que yo, yo, hueón, fui el que lo traje al primer festival de jazz de Montpós. ¿El vino a Montpós? ¡Guau, por favor! Bueno, me acuerdo que para esa edición yo llamé a Leonel Álvarez y le pedí que fuera el presentador. ¿Y el qué dijo o qué? Me dijo, listo, papito, si es jazz, es jazz. ¡Guau! ¡Guau! Es más, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, hermano. ¿Qué cosa me vas a decir? En ese mismo festival presenté a Lucho Herrera con Luis Armstrong. Y desde ese mismo momento fue su fuente de inspiration. Pero, perdón, yo no sé qué tiene que ver Armstrong con Lucho Herrera en ese sentido, ¿cómo así? Pues porque ahí mismo soltó el man la trompeta, cogió la bici y se ganó el Tour de España, marica. ¡Guau! ¡Ese man es la verga! No, es nada que ver. Bueno. Bueno, ahora te cuento otra anécdota. Mira, es como si fuera el día de hoy. Es que esos festivales son súper top. Sí, eso sí. Mira, yo logré posicionar tanto a Mombox que incluso los de la Conmebol, hueón. Los de la Conmebol vinieron a la edición de este año. ¿Ah, les gusta el jazz que tocan allá? No, 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 hueón, no. El calor tan horrible que hace para dejarla como sede de la selección, marica. ¡Guau! ¡Vome, súbele esa vaina! ¡Súbele esa vaina que se está guau! No, está cantando, está feliz. ¡Buildo myself! ¡Oye! ¡Guau! ¡Qué maravilloso mundo! ¡Oh, sí! ¡Barry White, me acuerdo! ¡Ah, sí, también se acuerdo! Está cantando como él. ¡Guau! ¡Bye, bye! ¡See you later, alligator! ¡Oh, see you later! Bueno, y a las seis...